Ok, lo prometido es deuda, aquí estamos una vez más En el turist centro Costa del Sol Por allá andan uno Uno de Aves, del Espino Saluda la cámara ahí Aquí se andan divirtiendo, miren como se divierte uno acá Un video Sí, claro, hay video, saluda ahí la cámara Está bonito el ambiente va, está bonito el ambiente va Está muy hondo, no podemos ver Está muy hondo, no hombre, pero pueden nadar ustedes Ya vamos a ir a la playa otro ratito Ali, un vuelte gato Ok, así es el ambiente aquí en la playa Costa del Sol En el turist centro Aquí estamos grabando un poquito para el canal El Salvador Patrocina Por allá está Freddy, por allá nos está saludando Pueden ver ahí Vamos a ver, hemos aumentado un poquito la cámara Para que vean ahí, allá están los bichos allá, divirtiéndose un poco Vamos a ver el vuelte gato Vamos a ver el vuelte gato Vamos a ver quién lo hace mejor de las dos Vamos, vamos la Ali primero Yo no puedo Allá se ven todo el vuelte gato Vaya Ali, te tocamos Mambo Ok, ahí estamos, ya se tiró su vuelte gato Así es que Así es, así se está viviendo el ambiente ahorita Mire que alegre la gente pues a pesar de Del rendimiento, del cansancio que se vive el día de semana Pero el fin de semana hay que venirlo a disfrutar Así es que aquí estamos este dominguito alegre 8 de abril de 2018 Mire como está el ambiente ahí Igual hasta tenemos salvavidas El que está ahí en la silla es de los salvavidas Porque alguno está ahogando Ahí está el ahí atento Para auxiliarlo Ahí estamos grabando para el canal El Salvador, cuatro esquinas Suscríbanse ahí, eh No, dale, yo tengo Eh, compartan ahí Para que la gente pueda observar Hay que compartirlo, ¿no? Para que haya más suscriptores ahí en el canal Ya dentro de poco lo vamos a ir a bañar Así es que por el momento Estamos aquí haciendo los videos Porque lo prometido es deuda Así es que aquí estamos Desde la playa Costa del Sol El Salvador Aquí está todo tranquilo No hay violencia No hay nada Como tú lo puedes ver La gente muy feliz Disfrutando Y vamos a ir un poquito a ver el mar Como está el ambiente allá En lo que es el mar Por allá como que se ven un poquito las olas Vamos a acercar un poquito el video Allá Allá se ven un poquito las olas Eso allá se ven Pero ya lo vamos a ver más de cerca Ahorita nomás está una intro Así es que Ahí vamos Para el canal El Salvador Cuatro esquinas Suscríbanse Y compartan Para ir viendo mucho más videos Estamos haciendo videos En los turicentros Luego vamos a ir haciendo videos En los ríos Y ir profundizando cada vez más Los lugares de nuestro querido El Salvador De los lugares bellos De nuestro Salvador Así es que Ahí suscríbanse Y compartan Rock Roxana Rock Roxana Saluda a la cámara Choco Ahí te dicen el Choco Mirenme Ese es el Choco Aquí los malapodos Saluda a la cámara Ahí Vamos a entrevistar Un poquito aquí A los bichos Ahí Cómo están Como está el ambiente Ahí ¿Cómo está el ambiente? Díganos ahí Cómo está Pues aquí disfrutando De la piscina Y bueno pues Disfrutando mujeres En Bicunet Eso Y qué le podría decir A sus amistades Ahí Que disfruten La piscina Porque están bien cabales Ahí estamos Saluda Saluda Lo mezclamos con gente negra Pero no importa Eso Ahí están Disfrutando De lo que es La playa Costa del Sol ¿Eh? Ya suave Ahí le están tirando Pero ya lo vamos A ir alejando Un poquito Porque Peligroso Ahí nos moja En la cámara Así es que Vamos a ir Un poquito A conocer allá Un poquito más De la playa Así es que Vamos al otro vídeo Un poquito más ¡No! Gracias.